Una nueva medida pretende aplicar la legislación chilena. Se trata del monitoreo telemático en casos de violencia en el pololeo y violencia vicaria que analiza la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Lo anterior al ampliar el concepto de violencia intrafamiliar que considera este tipo de hechos, junto con los que afecten la libertad o indemnidad sexual o la subsistencia económica de la víctima o cuando se le hace daño a través de violencia ejercida sobre terceros. La general Karina Sosa, directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros, comentó que existe un vacío legal en esta materia, puesto que en las relaciones de pololeo la policía uniformada se enfrenta a la traba de no poder tipificar el delito. La oficial agregó que la norma se debe vincular con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Por su parte, la prefecta inspectora Maricel Gárate, jefa nacional de delitos contra las personas de la PDI, destacó que cuentan con una base importante que es el Sistema Unificado a Nivel Nacional. Este contempla el ingreso de una pauta inicial que se debe actualizar respecto al monitoreo telemático y los criterios que se van a aplicar. Finalmente, la secretaria general de la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM, Consuelo Ramírez, calificó el proyecto como un avance, precisando que es importante que no exista discriminación de acuerdo al territorio. Añadió que se debe analizar el lenguaje que se utiliza, especialmente en aspectos como pareja o estabilidad, que podrían ser un poco ambiguos en el actual contexto de las relaciones socioafectivas. Gracias. 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 Gracias.